Hola, buenas tardes. Estoy en el Parlamento en nombre de la plataforma Afectados por la Hipoteca y las miles de personas que la conforman y que están luchando cada día por defender los derechos humanos en el Estado español. Hemos venido a hablar de la situación de la vivienda en España, que es un país miembro de la Unión Europea y donde sistemáticamente se están vulnerando los derechos humanos, se están violando. Solo en los últimos siete años en el Estado español se han producido 400.000 desahucios. Es decir, la media de 2014 era de 189 familias desahuciadas al día. Hoy mismo, Cataluña Caixa, entidad rescata con 13.000 millones de euros, estaba desahuciando a Moisés, Santander, a la señora Carmen, Sabadell, a Gladys y sus hijos, y así un largo etcétera de familias que hoy están pasando por esta tortura. El Estado español, a pesar de las sentencias que ha habido del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sigue teniendo una ley de ejecución hipotecaria anómala en la Unión Europea. Una ley que te condena al desahucio, a una deuda de por vida y a la exclusión social y a la economía sumergida. Detrás de todos estos números hay adultos, hay niños, hay ancianos que están sufriendo dentro de la Unión Europea la vulneración de sus derechos humanos. Están sufriendo un proceso que es una tortura y además está teniendo un impacto gravísimo en la salud y en la infancia. España es el Estado que más desahucia, es el Estado con más vivienda vacía de la Unión Europea, con 3 millones y medio de viviendas y un parque público de vivienda más pequeño, no llega al 1%. El Partido Popular de Mariano Rajoy en el Gobierno ha decidido que solo iba a rescatar a las entidades financieras con miles de millones sin ningún tipo de contrapartida social. Ante eso la ciudadanía nos hemos organizado, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, junto con otras asociaciones, estamos cada día haciendo lo que debería de hacer el Gobierno de Mariano Rajoy que nos ha llevado aquí y de los anteriores gobiernos del Partido Socialista. Es decir, estamos velando porque se cumplan los derechos fundamentales y los derechos humanos. Estamos parando miles de desahucios, arrancando miles de acciones con donaciones y alquileres sociales. Hemos realojado a más de 2.500 personas que el Estado había abandonado, familias que iban a la calle. No solo hemos denunciado la estafa hipotecaria y la complicidad de los diferentes gobiernos e instituciones del Estado, sino que hemos actuado de urgencia, como justo comentaba ahora, y hemos hecho propuestas legislativas para abordar esta emergencia y solucionarlo. Recordamos la ILP, Iniciativa Legislativa Popular a nivel estatal, que pretendía regular la acción en pago retroactiva, y eso es importante, la moratoria de los desahucios y el alquiler social. Una vez más, la mayoría del Partido Popular de Mariano Rajoy demostró su total desprecio hacia el sufrimiento de las familias y hacia los procesos de participación democrática. Actualmente estamos llevando a cabo ILPs autonómicas. En Cataluña es donde está más avanzada. Estamos solo a dos parlamentarias de que se convierta en una realidad y abordamos la problemática de una manera más amplia, con los desahucios de hipoteca y de alquiler, que cada vez hay más. Las deudas de por vida, los cortes de suministros y el alquiler social. Nos volvemos a encontrar con el desprecio del Partido Popular y, de momento, con la negativa de Cumbre Ciencia y Unión de Artur Mas, que apuesta por la Cataluña de los desahucios y no por la Cataluña de los derechos. En cuanto a las reformas del Partido Popular, que anuncia bombo y platillo, son simples cortinas de humo, son maquillaje, medidas de cara a la galería, que pretenden responder a los intereses de las entidades financieras y no de la ciudadanía. Todas tienen el mismo patrón. Apelan a la voluntad de las entidades financieras, que ni se le conoce ni se le espera, y tiene criterios económicos y sociales tan restrictivos que deja fuera a la inmensa mayoría, el 99%. Solo unos números. El Código de Buenas Prácticas, medida estrella del ministro de Guindos, ha solucionado el 0,07% de los casos. La falsa moratoria de los desahucios. 135.000 desahucios durante su vigencia. No ha conseguido paralizar ni el 8%. Fondo Social de Viviendas, las migajas, en vez de utilizar la SAREF para crear un parque público de viviendas, crean esto con 6.000 viviendas y son incapaces. Nosotras nos vemos obligadas a realojar a 2.500... Ah, es que como son 5 minutos... Vale. Perdón. Lo que decía, nosotras nos hemos visto obligadas a realojar a 2.500 personas que el Estado había abandonado a través de la obra social. Y la última medida estrella del gobierno de Rajoy, la segunda oportunidad, que se lo voy a explicar, que es para la banca, para cobrarlo todo y no para rescatar a las familias. No solo no legisla para abordar este problema, sino que lo que está haciendo son leyes regresivas, como la ley Mordaza, que pretende que las que defendemos los derechos humanos nos quedemos en casa. Y aún no se ha dado cuenta que eso no va a pasar. Entonces, en España esa crisis económica ha derivado en una crisis de confianza en las instituciones y en la política, en los partidos políticos. El Parlamento Europeo no está exenta de esa crisis de confianza de la ciudadanía del Estado español. Exigimos una Europa y una Unión Europea que vele por el cumplimiento de los derechos humanos. Los ciudadanos del Estado español nos sentimos olvidados por el Parlamento Europeo, que está permitiendo y siendo cómplice de la violación de derechos humanos en un Estado miembro. Son varias ya las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaran la ilegalidad del procedimiento de ejecución española y que declaran que la ley viola los derechos fundamentales de las personas. Exigimos que el Parlamento Europeo actúe para poner fin a esta situación y nuestra experiencia nos demuestra que si se quiere, sí se puede. Entonces, interpelamos al Parlamento a que legislen para que se ponga fin a la violación de derechos humanos en el Estado español y que no nos respondan, como han hecho en esta ocasión, diciendo que el tema de la acción en pago es competencia exclusiva del Estado. En la directiva que aprobaron podían haber incluido la acción en pago y todavía pueden hacerlo, están a tiempo. Yo lamento que se pretenda convertir este asunto, por parte de algunos, es verdad que han sido correctísimos la mayoría de los comparecientes, lo que es un problema y un drama para muchas familias, en un instrumento de campaña electoral contra un gobierno. Yo creo que a cualquiera le resultará extraño ese ataque despiadado a un gobierno que lleva tres años y poco gobernando y que parezca que esto es una situación absolutamente nueva. Es verdad que no se ha tenido en cuenta, seguramente, que del 2007 a 2011 las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 274%. ¿Eso significa que el gobierno lo ha hecho todo bien o ha resuelto el problema? Evidentemente no. Yo lo que pasa es que si vemos eso y digo que a cualquiera sorprendería, es verdad que a cualquiera no le sorprendería si ve que algunos de los que han liderado estos ataques pues ya han dado el salto a la política y hoy son candidatos. Entonces, aclara, desde luego, algunas cuestiones. Pero, en todo caso, yo no voy a defender, no es mi misión aquí defender al gobierno de España, pero sí decir que es el primer gobierno que afronta seriamente este gobierno. Con una normativa ambiciosa, haciendo compatible dos cosas. El respeto a los que pagan sus hipotecas con mucho esfuerzo, que son casi el 96% de los ciudadanos, con, sin duda alguna, la protección de aquellos que, de forma dramática, no pueden afrontarlo. Y hay que colaborar, y hay que ayudarles, y hay que protegerlos, sin lugar a dudas. Y eso es lo que ha hecho este gobierno. Lo ha dicho ya la vicepresidenta, con medidas coyunturales y con medidas estructurales. Pero, en todo caso, aunque algunos lo pretendan, no es un problema de España. O no es un problema solo de España. Lo ha dicho aquí, hoy, un diputado, una diputada de otro país miembro. Un sistema miembro. Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es, aquí, en Europa, dar soluciones a un problema que es de Europa. Y si quitamos el foco de, precisamente, de lo que estamos hablando, de un problema grave, serio, muy importante y muy doloroso para muchas familias, y lo ponemos en el foco que estamos, en el Parlamento Europeo, con decisiones europeas y con soluciones europeas, seguramente saldremos ganando todos. No sirve que si la Comisión, bueno, dice lo que nos gusta oír, vale lo que dice la Comisión. Y si la Comisión no dice lo que nos gusta oír, pues entonces no vale lo que dice la Comisión. Creo, sinceramente, que debemos centrarnos en lo importante. Y es resolver un gravísimo problema para muchos miles de ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, a la Comisión decirle que pueden todavía abordar el tema de la acción en pago en la directiva de las hipotecas, no quedarse solo en la parte precontractual, sino que aborden el qué pasa cuando alguien no puede pagar la hipoteca. No nos vale lo que comentaban de las subastas, porque lo que pasa con las subastas actualmente en el Estado español es que quedan desiertas y las familias son las que tienen que asumir toda la deuda. También decir a la Comisión y al Parlamento Europeo que lo que tampoco vale es que si no hacemos nada desde el Parlamento Europeo para solucionarlo que tampoco se pongan palos en las ruedas. Cuando ha habido un decreto andaluz que iba en la línea de empezar a mejorar la situación, Olli Reyn llama escandalizado para frenar esto. Cuando ahora en Grecia también se intenta hacer moratoria de los desahucios, enseguida se posicionan para que esto no pase. Entonces, que si no lo solucionan, por lo menos no pongan piedras. Y al diputado del Partido Popular, no sé si es ignorancia o es mala fe, pero lo que ha dicho, desde luego, muestra el descrédito que tiene la clase política y especialmente el Partido Popular. Hablar de intereses políticos, no, estamos hablando de vidas en juegos, de familias que están sufriendo, de familias que están teniendo un impacto en su salud y en su infancia que será difícil de recuperar. Y ustedes, su partido, es el responsable, porque pusimos una ILP para solucionar esto y por su culpa miles de familias, miles de niños, miles de ancianos han sido desahuciados, han pasado por un proceso de tortura brutal y están condenados a la exclusión social y a la economía sumergida. Y ustedes, Mariano Rajoy, su partido, son responsables. Y que venga aquí y que diga que esto es un uso político, mentira. No han hecho ni una sola medida que quiera responder a la ciudadanía. Todas las medidas son de cara a la galería y que responde a los intereses de las entidades financieras. No tiene vergüenza venir aquí y decir que estamos haciendo un uso político. Son ustedes los que son incapaces de hacer nada por su ciudadanía. Y lo que deberían hacer es entregar las actas y disolverse, si no son capaces de solucionar los problemas de su ciudadanía. Si no son capaces de solucionar, si no son capaces de solucionar,